Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. El segundo episodio del año 2024. Ya estamos en el episodio número 93. Estamos terminando la decena de episodios para llegar al número 100. Y bueno, estamos pensando dentro de todo esto, pues, qué hacer para los 100 episodios. Entonces, pues, aquí vamos a seguir platicando, llenándonos de experiencias, de historias, de gente creativa, gente creadora. Y que también, pues, se dedica muchísimo más allá de lo que puede ser el arte en realidad, sino a muchísimas cosas en general. Entonces, Dani, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Es siempre un honor y lo hago con muchísimo gusto compartir como mi experiencia en la rama del arte. Y mucho gusto, Rafael. Gracias por invitarme. Ándale, pues, aquí estamos, igual, con muchísima emoción por acá porque estamos retomando este hábito que, al final de cuentas, pues, para mí se convirtió en uno. Y, pues, también conociendo a más artistas, a más personas que están creando y que están haciendo de Chiapas, pues, un espacio un poquito más bonito, ¿no? Al final de cuentas, creo que tú lo has visto, Dani, cuando te ha tocado viajar a otros lados, pues, dices, oye, como por qué aquí esto no está moviéndose de la misma manera, ¿no? Si también en Chiapas hay grandísimo talento, hay muchísimas personas aquí creando, y como por qué no terminamos de tener ese mismo impacto, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Guadalajara, etcétera, ¿no? No por querernos comparar, sino porque, ¿por qué precisamente no pasa eso aquí también, verdad? Entonces, llegando a esa pregunta, te voy a dar la palabra, Dani. Me gustaría que nos compartieras, sí, esta visión de lo que te estoy comentando, junto con esa cuestión de cómo has iniciado en el arte, porque también, al final de cuentas, permean, ¿no? Estas experiencias en las que nosotros nos vamos incluyendo o sumergiendo, más bien, en el mundo del arte, pues, también nos permean, nos constituyen y nos hacen sentir, pues, de cierta manera que el arte, al final de cuentas, pues, se ha dado así, ¿no? Entonces, vaya, cuéntanos así, como a manera de, este, línea del tiempo, cómo ha ido tu relación evolucionando con el arte y contigo mismo, y mismo. Bueno, pues, primero me gustaría iniciar diciendo que mi rama es más la ilustración. Inicié con el dibujo, como todos, pero ahora estoy un poco más metido en la ilustración. Entonces, ya, y bueno, mis inicios, que te puedo contar como cualquier artista, me imagino que te ha dicho, ¿no? En el podcast, que inició desde pequeño, que no se acuerda, que todo, ¿no? Y, por lo general, suena un poco trillado, pero es que es así, cuando algo es para ti, es para ti, y así inicias. Entonces, yo recuerdo mucho que inició desde muy pequeño, más o menos como la edad de seis años, cinco años, empezaba a dibujar, este, todos los días. Me acuerdo porque mi papá, por su trabajo, él siempre estuvo viajando por toda la República, ¿no? Entonces, por lo general, me traía muchas películas, ¿no? En cassettes, todavía se usaban los cassettes así, restos y todo. Entonces, traían las ilustraciones en las portadas. Sobre todo eran películas animadas, ¿no? De Disney y esto, de Ghibli y todas esas. Entonces, yo me sentaba a dibujarlas con un cuaderno, ni siquiera un cuaderno de dibujo, era un cuaderno normal. Me sentaba todos los días y, como era lo único que tenía, no había internet, no había mucho, ¿no? Entonces, agarraba las películas y las ponía así como en una fila y con el cuaderno ahí estoy dibujando y dibujando durante horas. Y así se me pasaba el día y a mí me encantaba. Poco a poco fui como que comprando más cosas, mis papás me grababan cosas o yo ahorraba y compraba como que cositas tipo pintura o así para ir experimentando. Hasta por ahí del 2016 fue cuando, 2015, 2016, fue cuando aún no estaba como, ¿sabes? Como el auge de la ilustración en redes sociales como lo hay hoy, ¿no? Recuerdo que apenas empezaban a sonar ciertos nombres como en Estados Unidos, en Alemania, de ilustradores que se estaban haciendo, pues, famosos, ¿no? Por su trabajo y todo, entonces como que me empezó a llamar la atención y fue como yo me fui adentrando en este mundo de ilustración. Cuando yo llegué a consumir todo este contenido, todo era en inglés porque, pues, no habían creadores mexicanos, no habían creadores de Latinoamérica ni nada. O sea, la mayoría era de Estados Unidos y de Europa. Entonces, me tocó en ese momento como adaptarme a eso y consumir todo ese contenido en inglés. Entonces, así empecé. Empecé desde pequeño y al contrario a lo que mucha gente quizás piensa de la gente que se dedica a alguna parte del arte, digas de música, ilustración, pintura, lo que sea, la mayoría, o al menos en mi caso, yo no vengo de una familia donde el arte sea como común, ¿no? O sea, hasta el día de hoy creo que soy el único de mi familia que tiene, que empezó esto como hobby y lo volvió un trabajo. Y no tengo primos ni familiares ni nada que se dediquen a algo similar, ¿no? Entonces, para ellos esto es muy, muy nuevo. Y en su momento igual fue bastante tema, ¿no? Porque era como de cómo te vas a creer dedicar a eso, ¿sabes? Y es un poco difícil, sobre todo porque, como dices, aquí en Chiapas, aquí en Chiapas hay muchísimo talento. Me he dado cuenta, a medida que me ha tocado viajar como por diferentes partes y compartir con varios artistas, varios ilustradores, me he dado cuenta del talento que se tiene aquí en Chiapas. Y por alguna razón, no sé por qué, no se explota de la misma manera como en Ciudad de México, como decía hace rato, ¿no? Que es donde está como que lo fuerte de Ilustración Guadalajara, Puebla. Entonces, este, justo por eso yo empecé a compartir mi trabajo en redes sociales. Porque antes era muy personal, ¿no? Te digo, a principios del 2016, más o menos, me empecé a dar cuenta que quería dedicarme a eso. Que quería, que podía volverlo un trabajo, ¿no? Justo con estos ilustradores de Estados Unidos que miraba y todo. Veía que se veían contenido y cómo lo volvieron a un hobby, un trabajo, ¿no? Entonces, yo no sabía, yo no conocía a nadie aquí en México, por lo menos, que hubiera hecho eso, ¿no? Que de seguro sí había, pero no, en ese momento no era tan famoso ni nada, ¿no? Entonces, yo no sabía nada. Entonces, este, eso me inspiró y dije de que, bueno, pues me puedo agarrar de esto y volverle un trabajo. Y sé que va a estar difícil porque, pues, no es como que yo esté en la gran ciudad, no es Ciudad de México, no es como que haya mucha información, no hay como una carrera en específico, al menos en esa parte de México, como para estudiar o algo. Sí podía tomar cursos en línea, pero es muy diferente, ¿no? No es como una carrera enfocada solo a esto. Entonces, sí fue un poco difícil como tomar esa decisión de que, bueno, le voy a echar todas las ganas. Y así fue como empecé. Empecé a seguir como que varios artistas mexicanos y todo. Y poco a poco con el avance de, pues, todo ese movimiento en el arte y encima que Instagram empezó a tomar un montón de fuerza para compartir tu trabajo y todo. Empecé a conectar con personas que fueron como que puntos clave para mí en todos estos años que llevo dedicándome a la ilustración. Y fueron los que me apoyaron como a impulsar mi proyecto y llegar a un poco más de gente. Bueno, te digo, en 2016 tomo esta decisión. Pasan como dos años. En 2018 a este punto solo me dedicaba como a vender comisiones, retratos pintados con acuarela, con acrílico, localmente y todo, ¿no? Como que sí me iba bastante bien. Pero en un momento en el que ya no quería, ya no quería hacer eso porque me iba bien en cuestión de ganancias. Pero ya no sentía que pintara lo que a mí me gustaba, ¿sabes? Sentía que nada más lo hacía como por cumplir, por ganar. Y la parte de disfrutar como que no la sentía tanto. Entonces, pausé un rato eso y dije, bueno, tengo que replantearlo, ¿no? De manera de que me guste a mí, a manera de que le guste a los demás y pueda yo guiarlo hacia otro lado, ¿no? Y fue como en el momento en el que conecté con dos ilustradoras que fueron claves para mí. Una es Catalina Novelli. Es bastante conocida a nivel nacional. Ella es de Ciudad de México. Y otra es María Fernanda Jiménez. Su proyecto se llama Amarillo Pastel. Es una acuarelista de Ciudad de México. Que en ese momento en el que yo me topo con ellas, eran ilustradoras grandes. O sea, ya eran bastantes. No estaban comenzando ni nada. Y por alguna razón voltearon a ver mi proyecto. Cuando digo proyecto, me refiero a mi trabajo, ¿no? De que Dani, Dani. Yo le puse así porque eso fue el apodo que me daban mis amigos en la escuela. Entonces, como que al momento de querer iniciar el proyecto, yo dije, bueno, pero ¿cómo se va a llamar? No quiero que sea como que algo que todo el mundo pueda tener, ¿sabes? Quería como que diferenciarme un poquito de eso. Entonces, entre pláticas con mis amigos me dijeron, pues ponla así. Este apodo al final del día es como que muy personal y todo. Y es cortito, es fácil de recordar y todo. Y yo dije que, ah, pues ahí está. Y así lo hice. Lo nombré así. Y ya a partir de ahí fue que empecé como a organizar mi contenido. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué disfruto hacer? ¿Qué quiero? Como que, ¿cómo puedo conectar con las personas, no? A través de mi trabajo. Porque si el trabajo que yo hacía antes era más animado. Nada más hacía como que ilustraciones en acuarela, fanarts de películas o cosas así. Pero a la gente le gustaba. Pero yo quería conectar un poco más con ellos, ¿no? Entonces, dije, quiero, necesito buscar una forma de llegar a ellos sin perder como todo lo que me gusta hacer a mí. Entonces, lo pensé y lo pensé y lo meté. Lo que más gusta ilustrar a mí es la botánica. Me encanta dibujar plantas. Me encanta hacerlo con acuarelas, con acrílico, con cualquier medio. Pero las plantas, me encantan las plantas. Y también me gusta mucho escribir. No escribo poemas como tal, pero sí como escritos, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Frases y cosas así, que por lo general salen de cómo me siento en ese momento, ¿no? Yo siempre he llevado un diario desde hace ya varios años. Y cuando me siento, no sé, de qué triste, un poco angustiado, nervioso y todo, lo escribo. Y a raíz de ahí saco como que frases. Y con el tiempo aprendí que esas frases las podía usar como complemento para mis dibujos, para mis ilustraciones. Entonces, fue ahí donde se me prendió el poco y dije que, bueno, por aquí le voy a llegar a la gente. De que sé que hay gente que se siente como yo. Sé que hay gente que quizá no le está pasando bien o le está pasando muy bien y todo. Y les puedo llegar por este escrito y con este dibujo. Y así es como ellos compartían mi trabajo y fue llegando a más gente, ¿no? Entonces, te digo, en 2018 me topo con estas ilustradoras. Y me escribieron, me dijeron de que, oye, este trabajo está muy bonito, de que no sé qué. Me empezaron a seguir y de la nada empezaron a reposear mi trabajo en sus historias y todo. Y recuerdo ese día, yo tenía como, ¿qué será? Como unos 700 seguidores, 900 seguidores por ahí. Después de que ellas hicieron eso, llegué a tener como 5,000 seguidores. Así como en una semana. Ellos ya tenían un alcance bastante grande. Y al momento de repostear mis publicaciones, o incluso Catalina Novelli, ella me dijo, ¿sabes qué? Ella hace videos en YouTube. Tiene un canal de YouTube muy, muy grande. Como con 500,000 suscriptores, una cosa así. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Quiero colaborar contigo. Hagamos un video y todo. Hicimos un video. Y le fue bastante bien. Y de ahí saqué un montón de seguidores, ¿no? Como que ellas me ayudaron mucho. Y fue como, fue creciendo mi proyecto, ¿no? Llegó en un momento en el que yo llegué a tener como 10,000 seguidores y algo. Entonces, yo ya estaba como que establecido, de cierta forma. Fue como por ahí de 2020. Me hackean el Instagram y lo pierdo. Entonces, tuve que volver a empezar de nuevo. Fue bastante duro en ese momento. Porque, pues, ya era un trabajo de años desde 2016 hasta 2020. Entonces, lo dejé por unos meses. Porque sí me desanimó bastante. Y dije, ¿cómo voy a recuperar todo esto, no? Aparte, igual como había llegado un punto en el trabajo en el que me había estancado. Y ya no sabía como que ni qué hacer. Ya no lo disfrutaba. Entonces, me tomé ese tiempo. Fue más o menos como medio año. Para replantear de nuevo mi proyecto. Hacia dónde lo quería llevar. Qué cosas quería cambiar. Porque ya no estaba gustando el estilo que tenía. O me presionaba mucho por encontrar un estilo. No sé si te has topado con artistas que ves algo en la calle y dices, es de él. Es de él. Y yo quería que la gente viera algo mío. Y que supiera que era mío. Entonces, me cuestionaba mucho eso. Y a veces se sentía como que tan forzado. Que no me gustaba a mí y no le gustaba a la gente. Entonces, como que quería dejarme de eso. Y me tomé esos meses como para replantearlo. Me animo de nuevo. Creo otro Instagram, que es el que tengo ahora. Y empiezo a subir contenido. Empiezo como que a buscar mi propio estilo. Ya sin forzarlo. Simplemente lo dejé como que fluir. Y se nota bastante en mi feed de Instagram. Se nota cómo empecé con una pared de colores muy cálidos. A lo que es ahorita que la mayoría son colores bastante neutros. O oscuros. Y más verde. Entonces, me he dado cuenta de la evolución que he tenido a través de los años. Y cómo he conectado con la gente a través de eso. De la botánica. Y de los pequeños poemas escritos que hago. Entonces, eso ha sido un poco de mi recorrido por el arte. La verdad es que no es un camino fácil. Sobre todo si vives en el sur de México. Y lo he platicado con varios artistas. Porque, pues sí, no. Muy bonito que te dediques al arte. Que creas algo. Que la gente lo comparte y todo. Pero uno también come. ¿Sabes? Habla de que uno necesita ganar con eso. Y a mucha gente. Mucha gente no lo entiende. Mucha gente piensa que como te gusta y sabes hacerlo. Debes regalarlo. Y yo no tengo ningún problema. O sea, yo he regalado ilustraciones. He regalado productos míos. Que hago de repente stickers. O prints. O posters. Y todo eso. Porque de cierta forma igual me gusta como regalar cosas. ¿No? Que sean como muy personales para mí. Pero llega un punto en el que también. Si quieres convertirlo en un trabajo. Tienes que tomártelo muy, muy en serio. Y darle el valor que tiene. Y no es como. No quiero verme como esa persona. De que solo quiere lucrar con eso. ¿No? Porque yo disfruto hacerlo. Pero también sé que para tener esto de trabajo. Necesitas tener cierta responsabilidad. Y seriedad. Y compromiso. Como para darle el valor que necesitas. Para que funcione. ¿No? Entonces. He estado enfocándome mucho en eso. Me resultó bastante. Y no fue fácil. Porque. Le invertí no solo tiempo. Le he invertido dinero a este proyecto. Le he invertido todo. Todo. Y. Y ha dado como que sus frutos. La verdad es. Es un camino como que bastante largo. Porque nunca dejas de aprender. Por ser arte. Y porque nunca te dejan de llegar oportunidades nuevas. ¿No? En donde puedes como conocer a más gente. En donde. Momentos en el que tú sientes. Que. Ah bueno. Ya tengo la experiencia del mundo. He trabajado con esta marca. He trabajado con este ilustrador. Y todo. De repente llega como que alguien que quiere trabajar contigo. Que está un nivel mucho más arriba. Y te sientes como insuficiente. ¿Sabes? Entonces. Eso pasa todo el tiempo. He platicado con muchos artistas. Y. Y. Es una de las características de esta. De esta carrera. Pues. De este trabajo. Entonces. Es algo que a mí me gusta mucho. La verdad. Al principio me. Me provocaba mucho miedo. Mucha inseguridad. Porque yo no sé. Yo no me sentía como tan capaz de poder. Estar al nivel de. De todos los ilustradores que yo conocía. Pero. Sí se puede. O sea. Sí se puede. Siempre y cuando te lo tomes con muchísimo compromiso. Con muchísima responsabilidad. Porque. Sí. Tienes que meterle muchísimo tiempo para. Para dedicarte a esto. Y. Encima. Lo. Que creo que es un poco más difícil. Es. Sin que pierda tu esencia. Y. Sin que sea. Deje de ser agradable para ti. ¿Sabes? ¿Qué te puedo contar acerca de mis proyectos? Igual mira. Ándale. Acerca de tus proyectos. Mira. Me surgieron muchísimas dudas. Esta cuestión. Bueno. Más bien. Curiosidades. ¿No? Me. Me recuerda. A otros episodios. En los que hemos platicado. Principalmente. Acerca de esta importancia. De las redes sociales. ¿No? Más en este. Claro. En el siglo XXI. ¿No? O sea. No. No podemos. Este. Comparar. En ninguna carrera. Por ejemplo. De ningún artista ahorita. Este. De los que están en el. En el podcast. Más bien. A eso me refiero. Con un ilustrador. No sé. De los años 80. De los 90. ¿No? Ellos. Definitivamente. Tuvieron. Al menos. Una década. En la que no. No. No tenían. Las redes sociales. Como para explotarlas. ¿No? Y hasta de hecho. Me. No sería la misma historia. Porque cuando surgió la fotografía digital. Los fotógrafos análogos. También se peleaban con eso. ¿No? ¿Cómo es que cualquier persona. Puede hacer fotografía. Y ahora ya todo el mundo. Tiene acceso a eso. Y se van a estar creyendo. Este. Que ya son los artistas. Y la cosa. ¿No? Y a mí. Por ejemplo. Siempre me pareció muy. Muy curioso. Esta oportunidad. Que te daba las redes sociales. ¿No? O sea. Al final de cuentas. Yo lo reconozco. Así. ¿No? O sea. Si el trabajo es bueno. Si el contenido. De cierta manera. Puede ser consumido. En masas. Pues yo creo que. Ahí es cuando pegan las cosas. ¿No? Sin embargo. La característica. O esta opción. Que te tocó a ti. ¿No? De ser este. Digamos. Con tus madrinas. ¿No? De las redes sociales. Que te apoyaron. Al final de cuentas. A mí se me hace muy genial. Porque. Imagínate. Ellas con un solo post. Están haciendo. Lo que se supone. Que yo trato de hacer. Con un capítulo. ¿No? Imagínate. Este. Ese impacto. Que ya tenían. Estas. Estas artistas. Ilustradoras. Entonces. Sí. Me causó también ruido. Esta cuestión. De las redes sociales. Y todo esto. Que mencionabas. ¿No? Porque hay muchísimas cosas. Que permean. Y me encanta. Como es. Que estás presentando. Tu proyecto. Y había un. Hay un poquito. Este. Te voy a complementar. Para que nos sigas compartiendo. Acerca de tu trayecto. Esta cuestión. Que decías. Que bueno. Pues sí. Mi trabajo. Puede ser chido. Lo puedo regalar. Puede ser barato. Pero pues también. Necesito comer. Necesito vestirme. Necesito pagar las necesidades básicas. Para subsistir. Entonces. Es ahí. Cuando. Con Carlos Ariosto. Capítulos antes. Hemos platicado. Esta situación. ¿No? De hacer dinero. Para hacer arte. O hacer arte. Para hacer dinero. ¿No? Y me imagino. Que cada artista. Tiene su posición. Definitivamente. Pero. Este. Sí. También creo. Que hay un punto medio. Entre ambas cosas. ¿No? O sea. Sí. Quiero hacer arte. Y quiero hacer dinero. Pero pues definitivamente. Quiero hacer. Bueno. Quiero tener lo necesario. Para. Para hacer las dos cosas. ¿No? Claro. No sé. Para qué me pueda servir el dinero. Pero pues el arte. Me va a alimentar. Al menos espiritualmente. Y el dinero. Pues físicamente. ¿No? Voy a tener ropa. Vestido. Calzado. Etcétera. ¿No? Este. Entonces. En ese sentido. Este. Pues cómo has ido jugando tú. Tú esta. Esta onda. ¿No? Porque al final de cuentas. Lo mencionaste. ¿No? Empecé haciendo mis comisiones. Y en el capítulo anterior. Con Arely Mundo. Comienza igual. ¿No? O sea. Ella un poquito. Quizá en su trayectoria. Empieza edad. En una edad más avanzada. Cuando dice. No. Juga con las comisiones. Y empezamos a crear. Lo que. Lo que queremos crear. Pero al final de cuentas. Igual. Hay una chispita. Que diferencia a muchas personas. ¿No? Por ejemplo. Que trabajan. No sé. En una empresa de diseño gráfico. Es la diferencia. Yo digo. ¿No? O sea. A mí me puedes estar pidiendo. Comisiones y comisiones. Y no me molesta. Pero en cambio. Adani. Pues mira. Sí te puedo hacer las comisiones. Pero yo también necesito. Un poquito de tiempo. Para hacer mis creaciones. De esas loconas. Que yo necesito sacar. ¿No? O sea. No de las que precisamente. Quiero vender. Pero sí lo que quiero crear. En ese sentido. ¿Cómo has ido balanceándolo? ¿No? Porque al final de cuentas. Sigues vendiendo comisiones. Y sigues haciendo. Lo que. Lo que. Lo que quieras hacer. Al final de cuentas. ¿Cómo has ido balanceando? Pues estos dos caminos. Estas dos. Pesas. Balanzas. En tu vida. En tu trayectoria. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira. Ha sido bastante. Difícil. Encontrar. Como. El camino. Para. Para. Como dices. Nivelar. Las dos. Cosas que me hacen feliz a mí. Pero. Empecé a notar un. Cambio. Desde que empecé. A establecer. Fechas. Para hacer comisiones. ¿Sabes? Me tomaba un tiempo. Para. Como dices. Hacer mis creaciones. Que no necesariamente. Como mencionas. Se venden. Porque. Pues sí. O sea. No todo lo que hagas. Se va a vender. Eso debes tenerlo claro. No. Cualquier pintura que hagas. O cualquier ilustración que hagas. Se va a vender. Y va a ser del interés público. Como para adquirirlo. ¿No? Si. Si es. Pues qué padre. Felicidades. Pero si no. Pues igual no pasa nada. Y es como para. Como dices. Alimentarte espiritualmente. Para ti. Y eso es. Por lo que yo inicié. Dani Dani. Me había olvidado. Como que este detalle. ¿No? Yo inicié en parte. Este proyecto. Perfecto. Porque. En. 2020. 2021. Más o menos. Atravesé por. Una etapa de. No muy buena. Una racha no muy buena. En mi vida. ¿No? Entonces. Empecé a ir a terapia. Y. Me diagnóstaban con ansiedad. Generalizada. Y con. Depresión. Entonces. Como a manera de distracción. Yo empecé como a dibujar más. Y más y más. Y ahí fue donde empecé a escribir. El diario. Empecé a escribir. Escribir. Y fue donde complementé. De las ilustraciones. Y veía que eso. Me sacaba un poco. Adelante. ¿No? Como en el proceso. Entonces. Yo dije. Bueno. Si voy a compartir esto. Y que sea para la ayuda. De alguien más. Que está pasando por el mismo proceso. Que yo. Que siente lo mismo que yo. Y me he dado cuenta. Que justo. Las personas que atravesamos. Ese tipo de. De situaciones. Muchas veces. Les da miedo compartir. Lo que realmente piensan. ¿Sabes? Cualquier cosa. ¿No? Entonces. A mí nunca. Me ha dado pena. Expresar lo que siento. ¿Sabes? Y yo sé que hay muchas cosas. Que quizás no están tan sanas. Pero. Si algo. Como que me he mantenido muy firme. Y siempre le he dicho. Como a mi pequeña comunidad. Que sigue mi trabajo. Y todo. Es que. No importa. Para mí. Si. Sea lo más sano. ¿No? Es lo que yo siento en ese momento. Y se los quiero compartir. Y da la casualidad. De que siempre hay. Más de una persona. Que dice. Que no. Es que yo me siento así. Y me da mucha pena decirlo. Muchas gracias. Como por compartirlo. No me siento tan solo. ¿Sabes? Y hemos armado una comunidad. Muy muy bonita. Dentro de. De. De las redes sociales. Por esto. ¿No? Entonces. Con eso. En esa parte. Me siento muy satisfecho. Que he conectado con mucha gente. Y era algo que yo tenía miedo al inicio. Porque no. No quería como ofender a nadie. No quería como. Que. Tener problemas. No sé. Con algún psicólogo. Por compartir esto. ¿No? O con. Alguna persona. Que esté pasando por un proceso. Aún más fuerte. Y que mi comentario. Que sea como ofensivo. Hacia su proceso. ¿Sabes? Entonces. Sí. Iba con ese miedo. Pero. Ha sido muy gratificante. Ver que ha sido todo lo contrario. ¿No? Ha sido para el apoyo. Y este. El bien. De. De mi comunidad. Y eso me hace sentir. Muy 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 feliz. Porque. Ha sido recíproco. Ellos me han ayudado a mí. Yo los he ayudado a ellos. Ahora. En esa parte. De. De. Balancear como mi. Mi trabajo. Te digo. Establezco ciertas fechas de convicciones. Por lo general. Son en fechas fuertes. Días de la. Días de. No sé. Día de la madre. Día de padre. En navidad. ¿Sabes? Y el resto de los meses. Me lo tomo para. Ahora sí que. Nada más. Cosas creativas. Crear ilustraciones. Que no voy a vender. O crear ilustraciones. Que voy a hacer pósters. O crear ilustraciones. Que voy a hacer stickers. Y. Con este tipo de cositas. Que después puedo monetizar. O puedo como. Mandar a hacer productos. Y todo eso. Con eso. Voy vendiendo. Y voy manteniéndome. Durante cinco años. Igual tuve un trabajo de medio tiempo. Que eso. Por lo general. Es así. ¿No? Alguien que se va a dedicar al arte. Tiene un trabajo aparte. He conocido. Y conozco ilustradores. Hasta la fecha. Que son muy muy grandes. Pero aún así. Tienen un trabajo de oficina. ¿No? De que. No sé. De. Ocho de la mañana. A seis de la tarde. Son. Godínes. Y de. Ocho en adelante. Son ilustradores. Entonces. Más o menos. Como por ahí va. Va mi tirada también. Yo. Mientras estuve en la universidad. Estuve trabajando. En la barra de un café. Fui barista. Durante cinco años. Me iba pagando la universidad. Iba como que comprando mis cosas. Iba comprando material de arte. Mientras que. Por las tardes. Y. En las noches. Era ilustrador. De medio tiempo. ¿No? Entonces. Por ahí. Me entraba otro ingreso. Y ya. Lo hizo funcionar. ¿Sabes? Fue. Fue bastante. Bastante bueno. Porque. Al mismo tiempo. Ahí. En. En mi trabajo. En el café. Me daba la posibilidad. De trabajar. En los momentos libres. Entonces. Llevaba como que. Mi. Mi. Yo dibujo en digital. Mayormente. Como esos últimos años. Entonces. Llevaba el iPad. Y ahí me ponía a dibujar. Y a dibujar. A dibujar en mis tiempos libres. Y ya cuando tenía. Tenía que trabajar. Trabajaba. Y así me la llevaba. ¿No? Entonces. Fue como. Pude sacar. Mi carrera universitaria. Yo estudié. La licenciatura. En lenguas internacionales. Pero me enfoqué más. En traducción. Y interpretación. De idiomas. Entonces. Ese es como. Pero. En algún momento. Me dediqué. Como a. Algo. Referente. A lingüística. A traducción. O algo. Porque es algo que me gusta. Que aprendía. A amar. En el camino. Pero. Mi sueño. Es. Dedicarme. 100%. Tiempo completo. A la ilustración. Ilustrando libros. Ilustrando. Pósters. No sé. Quizás. Aprendiendo a hacer animación. Me encantaría. Trabajar en alguna película. O algo. En alguna serie. Hacer como. Videos musicales. Para artistas. Y todo eso. Yo estoy como que. Abierto a todo eso. Y me encantaría. Como aprender a hacerlo. Y trabajar con. Con mucha gente. Pero pues. Todo a su tiempo. ¿No? Entonces. Por el momento. Voy finalizando la etapa. De la universidad. Acabo de. De egresar. Y afortunadamente. Pude dedicarme. Este. Este último año. Dos mil. 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 A ser ilustrador. De tiempo completo. En lo que. Resuelvo. La parte del título. Y todo eso. Entonces. Dije. De esto me va a agarrar. Me mudé a San Cristal de las Cosas. Y ahí estuve. Este. Casi un año. Como ocho meses. Nueve meses. Por ahí. Y este. Y. Ahí fue donde. De verdad. Encontré. Como ese apoyo. ¿No? Como ese apoyo. De demás ilustradores. Porque si bien. En el lugar donde vivo. Yo soy de Berrizabal. Chapas. Muy cerca de. De acá. De Tuxla. De la capital. Pero. No hay muchos artistas. En esta parte. Conozco a muy pocos. Y no hay muchos eventos. En donde podamos. Como que reunirnos. Compartir como experiencias. Y todo eso. Entonces. Yo vivía aquí en San Cristal. Sí. Entonces. Me fui para allá. Y aparte. Con. Con. Igual. La ventaja de. De saber otros idiomas. Entonces. Conocía. Varios artistas. Extranjeros. A locales. Y. Y como que. Entablé una amistad muy bonita con ellos. Seguimos en contacto y todo. Y. Ahí fue donde descubrí. El. El talento que hay en Chiapas. ¿Sabes? Como. Como dices. No se explota tanto. Pero. De verdad. Todos los artistas que conocí. En mi tiempo en San Cristóbal. Todos tienen un talento enorme. Y. Tienen. Toda la madera. Como para ser. Grandes ilustradores. ¿Sabes? 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 Y sí. Me daría muchísimo gusto ver a uno de ellos triunfar. Y. Como que todos vamos. Como que. Avanzando. No. Como en ese camino del arte. Me da muchísimo gusto. Es. Es como una de las experiencias más enriquecedoras. Que he vivido a lo largo de este camino en la ilustración. Y que es de lo que más agradezco. Fíjate. Como de. De encontrar amistades. Que tengan. Más en común contigo en esta parte. En parte de trabajo. Y eso es algo que no me había tocado. Todo mi círculo de amigos de la universidad y todo eso. No. No. No comparten este gusto por el arte conmigo. Me apoyan muchísimo en todos mis proyectos. Pero no. No entienden más allá del proceso creativo. ¿Sabes? Entonces. Encontrar a gente que sí lo haga. Es bastante. Bastante satisfactorio. ¿No? Como por fin te sientes comprendido y todo. Y mucho más. Cuando te entienden. Ahí es ahí. Exacto. 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 Sí. Sí. Y. Y más. En la parte de que. Ellos me dijeron. Tú eres el primer. Ilustrador que conozco. Que mezcla como. Esta parte más emocional. Con. Con los dibujos. Porque. Es. Es muy raro. Ver un ilustrador así. He visto muy pocos. Que. Que para la fortuna de. De la comunidad. Ahora hay bastantes que mezclan. Como los poemas. Todo este. Tema de las emociones. De la depresión. De la ansiedad. Con. Con su trabajo. Para informar. ¿No? Y lo cual me hace muy muy feliz. Porque. Sé que. Con eso. Estamos ayudando a muchísima gente. Y. Y está muy padre. La neta. Y. Y me encantaría que poco a poco. Haya más. Más visibilidad de eso. Sobre todo aquí en la parte. Del sur. De. Del país. Y sobre todo en Chiapas. Pues porque. Es mi estado. Me encantaría que. Más intentaran esto. ¿No? Para ayudar a más gente. Pero sí. Me sentí muy bien. Cuando ellos me dijeron. Que tú eres el primero. Que he conocido así. Y lo haces muy bien. Entonces. Eso. Me dio como. La fortaleza. Para seguir dedicándome a esto. Que sí. Como te comento. Es un camino. De muchos saltos y bajos. Porque. Tú tienes que ir construyendo. Tu. Tu. Propio imperio. Para decirlo. De alguna forma. Tú no lo buscas. Si tú no practicas. No va a haber trabajo. Si tú no. Llevas una. Un ritmo de trabajo. Bastante disciplinado. ¿No? Y intentas llegar a más gente. Y intentas llegar a más gente. Entonces. Ahí. Aquí tienes. Que aprender. No solo a. Hacer tu trabajo. Como tal. ¿No? El arte. También tienes que aprender a vender. Tienes que aprender a. A usar las redes sociales. Para. Para compartir tu trabajo. Tienes que aprender. No sé. Si eres una persona. Que se dedica a hacer productos. Como mercancía. Y todo. Tienes que aprender. Toda esta parte de envíos. Tienes que aprender. A trabajar en grandes formatos. Eso es algo. Que igual aprendí. Este último año. Hice mi primer mural. En una cafetería. Y me pagaron. Este. Bastante bien. Por eso. Yo no sabía. Cómo. Cómo se trabajaba. En esa parte de los murales. No conozco a muchos. Artistas. Acá de Chiapas. Que son muralistas. Pero. Jamás. Me había como que interesado. En esa parte. No porque no quisiera. Sino porque. Pues no se había dado la oportunidad. Y lo intenté. Y me encantó. O sea. Es algo que igual. Me encantaría. Volver a. A trabajar. Con algo así. Pero sí. O sea. Tienes que aprender a hacer de todo. Y si no lo haces. Es muy difícil. Que puedas. Hacer de esto un trabajo. Y vivir de esto. Porque. Como todo. Requiere. Muchísima disciplina. Muchísimo. Tiempo. Y dinero. Porque. Algo que mucha gente. Quizás. Da por hecho. Y todo. Es que el material de arte. No es barato. Es muy muy caro. Y si tú quieres. Vender. Tus productos. O tus pinturas. Tienes que cobrar. Un poquito más. Para que le saques. ¿No? Entonces. Es algo que la gente. No entiende un poco. Que sí me frustraba. Al inicio. Porque sentían que. Yo sentía. Que estaban como. Demeritando a mi trabajo. ¿Sabes? Como que no tenía el valor suficiente. Y no es porque yo. Diga. Ah. Mi trabajo es el mejor. Pero. Era como. Sentía que yo era el precio justo. Por lo que yo hacía. ¿Sabes? Y también como para recuperar la inversión. Entonces. He visto una mejora igual en eso. Pero en los inicios. Era muy 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 difícil. Vender como una comisión. Y que la gente. No te tratara de regatear. ¿Sabes? Entonces. Pues así. Así es como. Es el. Este camino del arte. ¿No? Y. Y sí. Es. Es bastante. Satisfactorio. Cuando logras encontrar. Como tu nicho. Logras encontrar. Como lo que te hace. Feliz. Y sientes que ya no estás. Como que. Buscando más. Y más. Y más. Y no. Como que dices. Bueno. Ya encontré lo que me gusta. Aquí me siento cómodo. Y de aquí. A donde me lleves. ¿Sabes? Y. Y sí. Es cierto. Yo veía muchos. Ilustradores que te decían. Es que las oportunidades llegan solas. Es que ya no tienes que hacer. Cuando. Cuando la gente te busca a ti. Es que ya le hiciste. Ya no tienes que seguir buscando. A menos que tú quieras. ¿No? Pero ya no. Ya no es tan difícil como antes. Y yo. Como te. Te digo. Era como que un muchacho bastante. Medio joven. Sin experiencia. Como que. No me llegaban oportunidades. Y eso me frustraba. Porque yo decía. Es que yo quiero trabajar. Y sé que yo puedo. Pero nadie me da la oportunidad. Entonces como. Sí me estresaba mucho. Me deprimía mucho. Y me hacía sentir como que. Como que quizá nunca iba a poder. Yo vivir de esto. Entonces. Me. Me sentía bastante mal. Pero. A la fecha. Sí. Se me han. Se me han acercado marcas. Se me han acercado personas. Que. Me dicen. ¿Sabes qué? Quiero que tú. Hagas esto con mi marca. Quiero que tú. Ilustres esto. Para. Esto que estoy haciendo. Y. Lo que tú cobres. ¿Sabes? Es que. Me encanta tu trabajo. Lo valoro. Y lo que sea. Yo estoy dispuesto como a pagarte. Y. Eso es algo que me pasó. Igual. En el. En el. 2023. Una. Marca de. Skincare. Y proyectos de belleza. Me buscó. Un día. Me mandó un correo. Y. Y yo así de que. Bueno. Ok. Lo contesté. Me reuní con. Con la dueña de la marca. Tuvimos. Una junta. Y. Como que me explicó. Más o menos el proyecto. La compañía que era. Todo lo que. Yo tenía que hacer. Y. Y me ofreció un contrato. ¿No? Y yo de que. Bueno. Lo acepté. En ese momento. Me dio miedo. Porque yo. Nunca había firmado un contrato. No. No sabía. Más o menos. ¿No? Entonces. Lo que hice fue. Recurrir a. A. A mi hermana. Y como familiares. Que son abogados. Y que saben más de este tema. Y ellas me asesoraron un poco. Y. Y. Y no estaba tan perdido. ¿Sabes? Si tenía. Si sabía cómo. Negociar. ¿No? De toda esta parte. Entonces. Quirme el contrato. Y me fue bastante bien. Con esta marca. No solo monetariamente. Sino como que. Vi por fin. Mi. Trabajo. Eh. En. Algo que iba a salir. A la venta nacional. ¿Sabes? Es. Es una satisfacción. Bastante. No sé. Como. Siento que va a ser un parte de aguas. Y que eso fue un parte de aguas. Como un antes y un después. En mi carrera. Porque. Ilustré esta campaña. Para. Para esta marca. Te digo. De productos de belleza. Básicamente. Hice el diseño de una caja. Con mis ilustraciones. Y un póster. Iba de regalo. ¿No? Con. Con la caja. Entonces. Un día. Cuando terminé. El. Trabajo. Me agradecieron. Me pagaron todo. Muy bien. ¿No? Como. Por ahí. Al mes. Llego a ver. Historias. De donde hay almacenes. Enormes. Llenos de. Estas cajas. Que te digo. Con mis ilustraciones. Y yo no podía. Ni creerlo. De que. Cuánta. Cuánta gente no compró eso. ¿Sabes? Cuánta gente no va a tener. Mi ilustración. En. En sus manos. ¿Sabes? Entonces. Es. Es una experiencia muy bonita. Que llega con el tiempo. Y. Que ahora. Me doy cuenta. De que sí es cierto. O sea. Sí es cierto. Todo lo que. Yo. Escuchaba. Como de estos ilustradores. Más grandes. Que llevan años. En el negocio. Y todo. Que decían. De que las oportunidades. Llegan solas. De que poquito a poquito. Y vas creciendo. Y vas creciendo. Con el paso del tiempo. Y. De acuerdo. Fue bastante lindo. Ver que. Que di ese paso. ¿No? Entonces. Ahora. Espero. Seguir haciendo lo mismo. ¿No? Encontrar más oportunidades. De trabajo. Igual. Me encantaría. Entrar con esta parte. De enseñar. Como dar talleres. Dar workshops. Y todo. Me han ofrecido. Como que varios. Pero por una u otra razón. No se han concretado. Por distancia. Por. Horarios. Igual. Hace como. Dos meses. Me invitaron a la universidad. En Cuernavaca. Para dar un taller de acuarela. Y todo. Pero justo. Ya tenía un evento antes. Entonces. No podía cancelar. Entonces. Me dijeron. Ok. Quizá para el siguiente año. Este. Puedas venir. Y todo. Entonces. Sí me encantaría. Hacer eso. Bueno. Dani. En realidad. Este. Me parece muy interesante. Esto. Esto último. Que estabas mencionando. Porque al final de cuentas. Era un punto. Al que quería llegar contigo. Y tomar. En el capítulo. Que eran estas. Expectativas. Y proyecciones. Que tienes. ¿No? Porque. Pues al final de cuentas. Estabas mencionando esto. ¿No? Que también. Este. Eso de dar talleres. O de compartir. Al final de cuentas. El conocimiento. Desde tu perspectiva. Pues esa. Es una de las intenciones. Que también tienes. ¿No? Y que también. Este. Pues te llama la atención. Y te sientes atraído. Por. Por ese camino. ¿No? Por ese andar. ¿Qué otro tipo de expectativas. Tienes. Proyecciones. Este. En. En el ámbito. Pues vaya profesional. Y también. Creo que siempre. El arte va a atravesar. Más allá de lo profesional. ¿No? Siempre se va a lo personal. Incluso hasta. Hasta lo social. ¿No? Este. También trasciende. Entonces. Este. Cuéntanos un poquito más. Más acerca de estas. Este. Proyecciones. O expectativas. O proyectos. Que. Que. Que podrías. Este. O caminos. Que quisieras andar. ¿No? Por ahí. Claro. Mira. Te comentaba. Justo hace un momento. Que conectar con la gente. Y compartir. Como mi conocimiento. Verdad. Digamos que en este punto. De. De mi carrera. Lo más importante. Para mí. Lo que más me llena. Pero. Como dices. Creo que mi arte. Ha trascendido. De una forma. Bastante. Especial. No. No solo. Entre el público. Que sigue. Como mis ilustraciones. Mi trabajo en sí. También. A nivel familia. Como dices. A nivel personal. Me he dado cuenta. Que. A raíz. De. De que yo pude. Demostrarle a mi familia. Que. Que sí podía hacer un trabajo. De esto. Cuando nadie creyó en mí. Inicialmente. Se abrieron muchas puertas. Como para que. Familiares más pequeños. Mis primitos. Mis sobrinos. Pudieran tener esa opción. ¿No? De. De. Soñar. Con dedicarse. A lo que ellos quieren. Y monetizarlo. De alguna forma. Entonces. Yo vi. Como ellos tuvieron. Esa oportunidad. Ahora están. Como encaminados. En seguir su sueño. ¿No? Eso. Igual ha sido. Muy especial. Para mí. Porque. Más de una persona. Me ha dicho. De que tú fuiste. Como el parteaguas. Como para que esto pasara. Y sí. Y. Claro. Fue un camino. Bastante difícil. Sobre todo. Tener que. Probarlo. No solo. Como decirlo. No tener que probarlo. Que sí se puede. Pero. Una de mis satisfacciones. Más grandes. Es. Saber que ellos. En un futuro. Van a tener. La posibilidad. De dedicarse. A lo que ellos quieran. ¿No? Ahora sí. Hablando un poco más profesionalmente. Hacia dónde quiero ir. Qué caminos quiero recorrer. Me encantaría. Seguir trabajando. En los murales. Y. Por el momento. Igual estoy buscando. Cómo. Introducirme. Ya. A la animación. Me encantaría. Hacer algo de animación. Igual. Me encantaría. Trabajar con alguna. Alguna marca. Ya bastante. Más grande. Que. Por lo general. He visto. Que. Que trabaja. Con ilustradores emergentes. ¿No? Entonces. No se me hace imposible. Y me encantaría. Trabajar con Netflix. Latinoamérica. Ilustrando algún póster. O algún. Algo. Una película. Alguna serie. Así en colaboración. Por mí. Estaría encantado. De hacer esto. Y. Haciendo algún mural. En este. En alguna ciudad grande. Por ejemplo. Ciudad de México. Guadalajara. Me encantaría. Trabajar. Como en esas áreas. En específico. Por el momento. La verdad. Desconozco. Por dónde. Me va a llevar la vida. ¿No? Porque pues. Si. Igual. De algo. Estoy muy orgulloso. De mí. Cómo me criaron. Es que no estoy cerrado. En ninguna. Ninguna experiencia. No solo en el arte. Sino como que en la vida. En general. Yo acepto. Las oportunidades. Que me lleguen. Mientras sea. Como para bien. Mío. Para mi crecimiento. Para el crecimiento. De mi trabajo. Y para el beneficio. Ahora sí que del público. En general. Si yo puedo aportarles con algo. Yo encantado. De hacerlo. Por el momento. Pues no me he enfocado. Más allá. Realmente. Mis metas son más como a corte, mediano plazo. Eso es lo que quiero hacer. Pero. Pues sí. Estoy abierto a cualquier. Cualquier experiencia que venga en el futuro. Y estas son las principales. Igual me encantaría hacer. Algo. Que combine las dos partes. De mi trabajo. ¿No? Como los idiomas. Me encantaría hacer algo. En otro idioma. Te comento. Yo hablo inglés. Hablo alemán. Entonces. Me encantaría. Poder hacer algo. Algún proyecto. Enfocado con este idioma. Y alcanzar un nuevo público. ¿No? Más allá de. Que solo México. Entonces. Estaría muy padre. Como. Como hacer eso. Pero por el momento. Esas son. Son mis. Mis metas a. A corte, mediano plazo. Eh. Esperemos que. Que se puedan reír. Pues mira. Fíjate que. Que siempre. Este. Que preguntamos. Por este tipo de situaciones. Eh. Lo. Por lo que apostamos. Es. A que sigan. Creciendo. Con. Con sus proyectos. En los caminos. Que tengan que recorrer. Y. Y lo digo. A manera de. De manera muy personal. Porque lo. Lo he visto. Y yo. He sentido esa. Situación de decir. Guau. Que padre. Que ha pasado el tiempo. Para. Para ambas partes. ¿No? Tanto para el podcast. Como para. Estos chicos. Estas personas. Eh. Y pues. Les va bien. O sea. Están creciendo. Están desarrollando. Muchas cosas. Este. Más de lo que ya. De lo. De lo que ya son. ¿No? O sea. Definitivamente. Hay muchísimas personas. Que ya. Tenían. Este cierto. Eh. Renombre. O eco. Este. De. En. 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 En el contexto del arte. Pero. Pero. Pues aún siguen creciendo. ¿No? Y eso me sorprende. Y me encanta. Cómo van desarrollando. Esos caminos. Que. Mencionaban. Y bueno. Pues también voy a tener. Esa misma. Este. Curiosidad. De saber. Cómo va. 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 Este. Tu proyecto. Dani. Y pues. Desde Faro. Pues. Siempre vamos a desear eso. ¿No? Lo mejor para. Para los proyectos. Que siempre haya arte. En el camino. En tu camino. En tu andar. Definitivamente. Y bueno. Vamos a pasar a las preguntas finales. Dani. Siempre hay este. Curiosidades. Y cosas. Bien sorprendentes. Por aquí. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito. Tengo. Dos. Me gusta mucho el azul y el negro. Son. Mis corazones. El animal con el que te identificas. Uy. Los tigres. O. Bueno. Creo que en ese momento de mi vida. Con los caballos. Siempre. He sido una persona de. Animales. En especial. Porque. Pues. Crecí. En un lugar. Este. Rodeado de animales. Mi abuelo. Mi abuelo siempre. Tuvo caballos. ¿No? Y vacas. Todo eso. Entonces. Yo crecí entre ellos. Entonces. Pues. Sí. Soy muy. 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 Apegado a los animales. Pero. Yo creo que el caballo. El caballo. Perfectísimo. La música preferida. Que escucha Dani. Uy. Me encanta. Todo tipo de música. La verdad. No. No tengo como. Algo en específico. Escucho de todo un poco. Pero. Sí me he inclinado bastante. Por el rap. Durante. Como mi adolescencia. Y todo eso. Hasta la fecha. Sigo escuchando mucho rap. Y. Creo que ese es mi género. Favorito. Bueno. Ahora viene una pregunta que tiene que ver con los procesos creativos. Es más bien una especie de reto o juego. O ejercicio lúdico. Te voy a dar ciertos elementos que son para realizar cualquier tipo de trabajo artístico. Tú los vas a ordenar o acomodar de acuerdo a como tú piensas cuando haces alguna creación. Ok. Te puedo dar color. Te doy forma. Además te puedo dar textura. Técnica. Esas cuatro. Color, forma, textura y técnica. Cómo ordenas tú esa situación a la hora de que te decides a crear. Bueno. Lo tengo bastante claro. Que es justo como cuando quiero hacer una pieza. Pienso por lo general en estas áreas. Y lo primero es el color. Yo ya tengo una paleta de color bastante establecida. Entonces no. No me cuesta tanto a la hora de crear una pieza. Como de que bueno. Qué paleta voy a usar. Siempre uso la misma. Por lo general. Varias algunas cosas. Pero pequeños detalles. Ya tengo como cierta paleta de dónde partir. Entonces la primera es el color. La segunda es la técnica. Porque sí he estado como bailando un poco entre lo tradicional y lo digital últimamente. Entonces la segunda cosa que pienso es la técnica. ¿Qué otro me hiciste forma? ¿Verdad? Textura y textura. Pues sí. Yo creo que la textura sería. Si puedes agregar alguna otra también la puedes agregar. Bueno. Pues agregaría yo creo como el. La parte. Como el esqueleto. Por decirlo de alguna forma. Dígase algún sketch. Algún borrador o algo así. Eso sería el tercero. Porque pues ya una vez teniendo el color y como la técnica. Ya como que bueno. ¿Qué quiero hacer? Y empiezo a hacer una lluvia de ideas. No necesariamente dibujo. Y yo lo hago más escrito. ¿Sabes? Entonces escribo todo lo que quiero hacer. O lo que me gustaría que salga en la pieza. Posteriormente a eso hago el sketch final. Y al último sería la textura. Sí. Ya sería como los últimos detalles. Pero es así como como inicio. Ándale. Perfectísimo. Bueno. Antes de pedirte tus redes sociales. Es que siempre dejamos este punto como un espacio libre para para cada persona. Ya nos diste demasiados consejos. Bueno. Sabiendo escuchar el episodio definitivamente descubres que por ahí hay un camino bien interesante que podría recorrer alguna otra persona. O al menos le podría aliviar que pasaste por esos caminos también. Sí. Sobre todo pues generar empatía con las demás personas sean artistas o no. Pues al final de cuentas conocerte más allá de tus ilustraciones, de tus creaciones. Pues eso es una ventaja que casi nadie tiene al final de cuentas. Y pues un podcast es hacer de alguna manera. Bueno. Sí. En realidad hacerlo público. Y pues es algo de lo que queremos regalarte este espacio libre. Para que puedas compartir algo más de lo que ya has compartido. Quizá es algo que nosotros no te pudimos preguntar o no te preguntamos. Y no te dimos la pauta para poder mencionarlo. Pero si quieres mencionarlo. Pues puedes mencionarlo en este momento. Claro. Mira. Ya he participado en varias podcasts y entrevistas a lo largo de mi carrera. Y este momento me encanta mucho porque es justo mi parte favorita. Como qué consejo puedo darles en específico a las personas que están siguiendo como esto. Porque yo creo que es una de las partes más difíciles de comenzar. Porque pues todos los artistas que has entrevistado me imagino viven este proceso. Y algunos pues por lo duro del camino se quedan a mitad o no se decepcionan y no lo siguen. Sin llegar a ver lo que hay detrás. ¿No? De todo el proceso al final. Y todas las recompensas que tú obtienes de tu esfuerzo. Entonces, si algo les puedo decir es que sean muy constantes. Las personas que quieran dedicarse a la ilustración o a cualquier medio artístico. Inviertanle mucho a su proyecto. ¿A qué me refiero con esto? No hablo de inversión monetaria. Quizás en algunas situaciones sí tengas que invertir cierto dinero. Y está bien porque todo va a ser como para mejorar la calidad de tu contenido. A inversión me refiero estudia. Si puedes tomar cursos para mejorar técnica, algo en específico, aprender algo nuevo. No sé, marketing, redes sociales. Si eres una persona en ese mundo de pintura, quizás teoría del color. Todo eso ayuda muchísimo porque creces mucho como artista. Y quizás a este punto tú no lo veas como que bueno, estoy pagando por aprender. Pero no veo como el ingreso. Y eso es más adelante. Es parte del proceso. Tú tienes que invertir primero en ti para que después la gente pueda invertir en ti. Entonces, si tú logras crecer a este punto en el que la gente se interesa por tu trabajo, vas a ver tus ganancias y tu inversión a largo plazo. Entonces, sí, yo creo que igual otro consejo sería armar un proyecto bien establecido. Yo sé que el proyecto igual se va moldeando conforme pasan los años y tu experiencia en el medio, con la gente que conoces, lo que compartes. Pero es muy importante saber por dónde vas a ir. Me refiero a cuál es tu objetivo principal con tu proyecto. En mi caso, hablo del mío porque es el que más conozco, ¿verdad? Mi objetivo principal es crear comunidad y ayudar a la gente en situaciones de depresión y ansiedad. Punto. Puede haber como que otras alternativas, pero mi objetivo principal es eso. Crear comunidad y que la gente no se sienta sola y se acompañe con mi trabajo. Eso, pues, obviamente alimenta también como mi necesidad de crear arte, ¿no? Como mi parte creativa, mi parte de entretenerme, mi parte de hobby, todo eso. Entonces, todo eso es un conjunto, pero primero tienes que establecer bien qué quieres y de ahí partir con tu proyecto y tomarlo muy en serio. He visto a muchos artistas que no pueden crecer más allá porque no se lo toman en serio, ¿sabes? Entonces, lo toman a juego y quizás, no sé, por pena o por decirle que, bueno, tú que te crees el gran artista, ¿no? Por comentarios exteriores. Pero el consejo que yo siempre les doy a las personas que se han acercado a mí es como que si tú no te la crees, nadie más te la va a creer y nadie más te la va a comprar. Entonces, no tiene nada de malo tomártelo en serio porque en serio tu trabajo, nadie va a tomar en serio tu trabajo. Y de darle el respeto que se merece porque, pues, te ha costado y te ha costado bastante. Y ya como último consejo, igual en caso de que alguien necesite algún tip de arte, me refiero al arte porque, pues, es mi medio, ¿no? Entonces, tip de arte, de ilustración digital, de materiales de arte, lo que sea, yo estoy 100% disponible ahí en, principalmente en Instagram porque, pues, es lo más fuerte donde está mi trabajo. Puede que tarde quizás un poco en contestar porque a veces estoy como que muy cargado, pero de ahí en fuera ahí estoy disponible para cualquier duda y siempre me ha gustado platicar con, sobre todo con los chicos que van empezando porque se me hace muy padre la experiencia de poder instruir a alguien y que sean las cosas más fáciles, ¿no? Como compartir un poco del conocimiento que has reunido a través de los años y así ayudar a que el proceso de esa persona no sea tan duro ni tan difícil, ¿no? Y que en su momento varios no lo tuvimos y sí fue como triste no poder buscar ayuda de nadie más y de que los únicos que conocías, pues, no te ayudaban. Y es feo, pero no, a mí me encanta compartir todo lo que sé, me encanta compartir consejos y tips de cualquier cosa. En realidad, entonces, yo estoy 100% abierto a platicar con el que se quiera acercar a mí y por mí encantado. Perfectísimo. Fíjate que me quedo con el último porque al final de cuentas coincide mucho, bueno, tiene coherencia todo lo que dices, ¿no? Esta cuestión de abrirse a la posibilidad de que alguien te pueda mandar un mensaje sobre una duda, pues, forma parte de crear comunidad, ¿no? O sea, si no hay un diálogo, pues, no se puede crear la comunidad como tal, ¿no? Este, también escuchas y también te abres a esa situación de poder escuchar las necesidades que puedan tener las personas, ¿no? Este, respecto a técnica, respecto a, no lo sé, a lo que te puedan preguntar, ¿no? Al final de cuentas. Este, y eso me parece muy padre y muy genial y creo que, 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 este, pues, de los episodios en los que hablamos mucho de redes sociales y arte, pues, es uno de estos y en realidad, este, pues, también se expone, ¿no? La importancia de, pues, ya utilizarlas, ¿no? De cierta manera como herramienta, ¿no? Para poder, este, expandir tu trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que tú estás haciendo, ¿no? Este, y además, pues, a través, a través de ello, pues, es como consigues y conectas con las demás personas, ¿no? Con los que te, te piden, este, pues, los retratos o, o los encargos, ¿no? O, o cuando vendes, pues, a través de ello también, este, es, es el medio, ¿no? Entonces, este, me parece muy interesante, este, que pueda, este, exponerse como algo posible, ¿no? Eso, este, sin necesidad de, de tener, este, 50 millones de seguidores, ¿no? En realidad, o sea, este, no necesitas eso para poder, este, conectar con las demás personas o para que te puedan mandar un mensaje y hacer una transacción ahí, este, monetaria de, por tu arte. Sí, claro, sobre todo. Sí, sí, sí. Me hizo mucho ruido esto que dijiste, sobre de que no es necesario tener, de que los millones de seguidores, y es algo con lo que aprendí a lidiar porque, te digo, yo crecí teniendo estos ejemplos de, de artistas famosísimos, dos millones, tres millones de seguidores, y de que todo lo sacaban en masa, ¿no? Sus productos en masa, y era, de que mundialmente exitoso, y decía, es que yo quiero eso. Y claro, o sea, no está mal de hacer eso, pero yo creía que para, para poder tener un proyecto y conectar con la gente, debía hacer eso, ¿no? Y, y pues, quién sabe, algún día quizás esté cerca de eso, o quizás no, mi trabajo vaya por otro lado, pero pues por el momento, pues ya aprendí que no necesito eso para que mi trabajo sea escuchado, sea visto, sea compartido, y yo he valorado a, a, a este punto ya, conectar más con una persona que se quede con mi trabajo y que me siga porque le gusta, a conectar con mil y que nada más como que lo pasen por alto, ¿no? O sea, le, de verdad, he valorado bastante a mi comunidad, la que hemos construido entre todos, porque pues entre todos nos damos consejos, nos damos ánimos, como nos compartimos arte, entonces, eso me gusta mucho, estoy muy cómodo con, con esa parte, y pues, es decir, otro consejo igual, aprovechando de que no, no hay que clavarse con los números, es importante sobre todo porque, pues, las redes sociales se manejan con eso, ¿no? Con número, con creación de contenido, con cuántos likes o esto, compartidas, esto, tienes, pero, pues, no es el objetivo principal de, de los proyectos, siento, entonces, no hay que clavarse tanto, y una vez que lo aceptas, disfrutas muchísimo más el proceso, porque ya todo fluye solito, no estás forzando nada, y la gente que tiene que llegar a ti llega y se queda, y ya, es, es lo más bonito, cuando te quedas nada más con, con tu comunidad, y no, ya no tienes que forzar nada. Ya, eso sí, es, es bien bonito, este, y por la manera en que lo cuentas, pues, no, tampoco lo dudo, sobre que, en realidad, sea la experiencia, así como, como la compartes, este, bueno, Dani, tus redes sociales, antes de despedirnos. Claro, eh, yo tengo dos fuertes, estoy en Instagram y en TikTok como Dani, Dani, así, pues, fácil, rápido, me van a encontrar rápido. Perfectísimo. Pues, bueno, este, muchísimas gracias, Dani, por estar en, en el episodio, este, por formar parte de, del podcast, este, fíjate que, que cada episodio, siempre he dicho que es un episodio para la posteridad de, de internet, o sea, hasta que deje de existir, quizá la plataforma, las plataformas en donde se publica, pues, van a dejar de existir los episodios como tal para todo mundo, ¿no? Pero al final de cuentas, se que, se genera un grandísimo archivo de personas que, que están haciendo arte, y, pues, no sé si alguien lo esté capturando como tal, eh, a manera de escrito, digo, o sea, independientemente de mi proyecto, o sea, me refiero a que alguien más quiera hacer, este, como una enciclopedia del arte, ¿no? Este, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Desde Chiapas, y dando batalla, ¿no? Este, desde diferentes trincheras, pero pues aquí andamos, y muchísimas gracias, Dani, por todo lo que compartes, deseamos muchísimo, muchísimo arte en tu camino, este, en tu andar, y bueno, nada, muchísimas gracias también a las personas que nos escuchan hasta este punto del episodio, compártanlo, sigan a Dani en las redes sociales que, que compartió hace ratito, igual las vamos a dejar aquí en la descripción, este, los enlaces para que puedan acceder, y nada, nos vemos en el próximo episodio, y bueno, Dani, esperamos escucharnos, y vernos por aquí, en unos 93 episodios más adelante, ¿no? Sí, claro, gracias, gracias por invitarme, fue un placer platicar contigo. Ándale, entonces estamos, hasta luego. Ándale, bye. Ándale, bye. Ándale, bye. Gracias.